¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! ¡Todos abróchense los cinturones! ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad ¡Vamos a jugar! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va, charlando va, charlando va El mono del autobús charlando va por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Woo-hoo! El gato en el autobús hace miau, 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 miau Miau, 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 miau El gato en el autobús hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Por toda la ciudad Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van, alegres van Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van, por toda la ciudad Yoni, Yoni, sí, papá Yoni, Yoni, sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Yoni, Yoni Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja No, papá Duerme, bebito, duérmete ya Duerme bebito, duérmete ya La cuna caerá, la cuna caerá, pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar, lo toma en sus brazos, empieza a cantar, mientras él duerme la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Duerme bebito, duérmete ya Duerme bebito, duérmete ya Duerme bebito, duérmete ya ¡Te protegerá! ¡Te divertirás! 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 ¡Agua! ¡Cuando subas podrás! ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! ¡Muy bien! ¡Mueve! ¡Muévelas! ¡Las piernas moverás! ¡Bien estiradas y agitar! ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh wow! ¡Mueve! ¡Muévelos! ¡Los brazos moverás! ¡Adelante y hacia atrás! ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! ¡Nada! ¡Nada! ¡Bajo el agua estás! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Nada! 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 ¡Bajo el agua estás! ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nada! ¡Es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Humpty Dumpty Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty H-h-h-h-h-h-h-oh Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! Puedo tomar un helado Puedo tener este juego Puedo tener un cachorro ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos, hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Tierra ¡Sí! 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 El viejo rey Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas El viejo rey Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Cole y sus tres violinistas Lluvia, vete ya, otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Papi quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Lluvia, vete ya, otro día regresarás La familia va a jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya, otro día regresarás Lluvia, vete ya, otro día regresarás Lluvia, vete ya, otro día regresarás Cinco monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres, cuatro Cuatro monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres Tres monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos Dos monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres, cuatro Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Pone sus monitos directo en la cama Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Soy cuadrado, un cuadrado Estoy en todos lados Tengo cuatro lados Un cuadrado soy yo Soy un círculo, un círculo Voy tantos, tantos giros Yo no tengo lados Un círculo soy yo Soy un triángulo, un triángulo Afilado estoy Tengo tres lados Un triángulo soy yo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy rectángulo, rectángulo Dos lados son muy largos Tengo cuatro lados Tengo cuatro lados Un rectángulo soy yo Soy estrella, una estrella Y vivo en las galaxias Tengo cinco brazos Una estrella soy yo Corazón, corazón Elegante y curvilíneo Tengo forma linda Un corazón soy yo Soy diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Como el sol yo brillo Un diamante soy yo Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Sí, Laura del baño es la mejor Cantamos nuestra canción para el baño Sí, sí, sí Tú primero Hay agua en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar Alapar No dejes de tallar Alapar Después hay que enjuagar Alapar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también Así es Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies Alapar No dejes de tallar Alapar Después hay que enjuagar Alapar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar Alapar No dejes de tallar Alapar Después hay que enjuagar Alapar Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieres probar? Hagámalos Azul Anaranjado Café Amarillo Negro Verde Blanco Blanco Rosado Rosado Rojo Morado Azul Anaranjado Aranjado Morado No, no, no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un pastel? No ¿Un vaso de leche? Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Unto mermelada Que eso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Me despertaste Y me duchaste Fui a la escuela Por horas y horas Subí al autobús Y yo me porté muy bien Tomé lecciones Limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guardé juguetes ¡Hice todo ya! Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no ¿Puedo comer espinacas? Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Abra una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho Bú, 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 bú Me lastimé No se siente bien No se siente bien Hielo usaremos Hielo 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 ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda 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 Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me corté el dedo El dedo El dedo El dedo Lastimada Ella está Sangre ¡Uh! Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias, mamá! A revisarlos Bú, 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 bú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien, nos sentimos Mucho mejor ¡Gracias, papitos Por ayudarnos! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar Un ruiseñor Si ese ruiseñor No sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar Un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar Una cabra Si esa cabra No te jala Mamá te va a comprar Un auto Y un toro Si el carro Y el toro Se voltean Mamá te va a comprar Un perro Llamado Robert Si ese perro Llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar Un caballo Y un carro Si el caballo Y el carro Se caen Seguirás siendo El niño Más dulce De la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere Y yo también Más dulce Gracias por ver el video. Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó uno, y el ratón bajó. Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó dos. Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó tres. Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó cuatro. Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el reloj marcó cinco. Hicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, el ratón subió al reloj. Hicoridicoridoc, 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 el ratón subió al reloj. Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Jack Spratt no podía comer grasa, su esposa no podía comer carne. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Y entre los dos verán, dejaron el plato limpio. Viejo McDonald, y el viejo McDonald tenía una granja. Y en esa granja tenía patos. Los patos bebeían en un estanque. El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac. El viejo McDonald tenía una granja. Viejo McDonald, y el viejo McDonald tenía una granja. Ey, 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 oh. Y en esa granja tenía ovejas. Ey, 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 oh. Las ovejas bebían en un establo. Ba, 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 es el sonido que hacen. Viejo McDonald tenía una granja. Ey, 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 oh. Viejo McDonald, y el viejo McDonald tenía una granja. Viejo McDonald, y el viejo McDonald tenía una granja. Ey, 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 oh. Y en esa granja tenía vacas. Ey, 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 oh. Vivían en un establo comiendo pasto. El sonido que hacen es mu, mu, mu. El viejo McDonald tenía una granja. No, ni el viejo McDonald tenía una granja. Bien,omme, mi almuer Janeiro. Still the actual woods. Y de слово Y de...? Una granja Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pie Miau, 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 entonces no comerán pie Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes Gatitos traviesos, entonces no comerán pie Miau, 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 entonces no comerán pie Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, oh querida mamá tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes Queridos gatitos, entonces comeremos pie Miau, 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 entonces comeremos pie Tres gatitos, entonces comeremos pie Música Diru diru dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diru diru dumpling y joyón Diddle, diddle, dumpling y joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Diddle, diddle, dumpling y joyón Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Witsi, Witsi araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi, Witsi araña otra vez subió Molly tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Música Molly tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Música Cachetoncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí 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 Cachetoncita Linda barbilla Labios Labios rosados Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Muy especial Esa Eres tú Solo di Sí, sí 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 Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter, el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Alto ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Juega seguro Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? Camina cuando veas, cuando escuches Que el camino es seguro, que está despejado Sujeta la mano, mira a ambos lados Camina no corras, juega seguro Cruzar caminos, hacia el otro lado Puedes ser seguro, con tu mano en la mía Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, estaban arriba Y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino, no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, estaban arriba Y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino, no estaban ni arriba ni abajo Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, 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 deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Avisa que el hervidor Avisa que el hervidor Avisa que el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té ¡Gracias por ver!